A mí me llaman rumbera porque me gusta el ritmo, a mí me llaman rumbera porque me gusta el ritmo. Luisa María Hernández, conocida como la India de Oriente, fue una cantante cubana que interpretaba guajiras, son cubano y son montuno principalmente. Nació el 29 de julio de 1920 en un pueblo conocido como El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, en la llamada Región de Oriente. Comenzó a cantar a los nueve años en las misas que se celebraban en la Ermita del Cobre, que está dedicada a la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre. Inició su carrera como cantante en la cadena oriental de Radio de Santiago de Cuba y en 1946 se trasladó a La Habana, debutando en Radio Habana Cuba, Cadena Azul. Grabó con el trío La Rosa y en 1951 se abrió paso en la televisión cubana hasta que en 1960 se trasladó a Nueva York, desde donde acudía a realizar actuaciones por diferentes países hispanoamericanos participando en festivales musicales. Finalmente se estableció en Miami, donde falleció el 29 de marzo de 2006. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me voy con mis cantares, con ellos sigo soñando, y a Cuba voy recordando, por toditos los lugares, por toditos los lugares. ¡Suscríbete al canal! 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 en la descripción.